Aquí hay un lugar prohibido, donde no se puede pasar, en la torre esa. Ah, valió la pena. Está prohibido estar acá. Pero bueno, me mandé. Ojalá que no me echen del parque. El lugar está espectacular. Se ve todo. Estoy en la punta. Valió la pena. Me subí acá, a ver, le voy a mostrar. Oh, creo que me llama. Mejor me bajo, ¿no? Buenísimo, pero tocaron un pito, bro. ¿Tocaron un pito? Tocaron un pito. Vale la pena. Tengo miedo que me echen del parque ahora. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? No sabe lo que es uno. Si es...